Muy buenos días, mi gente, Lina. Bienvenidos al show de Jackie. Feliz Día de las Madres, todas las madres en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. Se está celebrando este día especial y más especial porque, bueno, lamentablemente este año no vamos a poder dar esos abrazos fuertes. Pero sí, yo sé que el abrazo espiritual es mucho más fuerte. Así es que desde aquí mi abrazo espiritual, de amor, de muchas cosas lindas para todas esas madres. Y hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a estar junto al Dr. Maldonado que nos va a estar hablando de esas madrecitas que ya están en la menopausia. O sea, las sugerencias, qué está pasando cuando estamos pasando por la menopausia. Vamos a dar junto a Darianne, nos dice cómo se siente estar esperando bebé en cuarentena. Pero además vamos a estar junto a Marielena. Nos va a decir cómo podemos dar esa energía a nuestra casa ahora en tiempos de pandemia. Yannick, como cada semana, nos estará diciendo esta oportunidad, cómo el banco nos ayuda financieramente para nosotros poder comprar nuestra casa. Y estaremos también viendo el estreno del video de Luis Fosy. Sí, señor. Y Somos Community Care ha hecho alianza para entregar 800 bolsas con los colombianos afectados por la pandemia en Nueva York. Así es que el plato fuerte en el programa de hoy este domingo, precioso, dedicado a las madres, inicia mucho de ya. Y hace un tiempo estuvo con nosotros el doctor Maldonado hablando de la menopausia en las mujeres, cómo se siente y qué podemos hacer. Vamos a compartir con ustedes esta interesante entrevista. Mis amigos, empezamos desde ya en nuestros programas especiales en el mes de las madres. Y algo que nos ocurre a muchas madres es que luego que entramos en la etapa de la menopausia, pues aminora un poquito el apetito sexual. Vienen ahí como el distanciamiento entre las parejas. Si le está pasando eso a usted, preste mucha atención porque se encuentra con nosotros el doctor Maldonado, que siempre nos da los mejores consejos para que tengamos una vida sexual óptima. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias. Un placer siempre poder llegarle a todo el mundo a través de tu padre. ¿Qué pasa cuando la mujer entra en la etapa de la menopausia en materia sexual? En materia sexual es como si fuera un músculo, un ejercicio. Mientras menos lo ejercita, menos lo va a desarrollar, exactamente. Entonces, luego, ¿qué es la menopausia? Es el cese de la producción hormonal. Entonces, con este cese de la producción hormonal van a disminuir también el apetito sexual, pudiera disminuir. Cuando debiera ser la mejor época para la mujer, que no tiene que preocuparse de un embarazo no deseado, no tiene que preocuparse de cuidar a los niños porque tú sabes que es un rol que no desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Si antes de la menopausia no disfrutaba de la sexualidad con su pareja, luego de la menopausia hay condiciones que van a empeorar esta situación porque ahora no está el poder hormonal que la mantiene, que le da ese brillo, ese brillo en la piel, en el pelo, la tonicidad en los músculos, incluso en el área de la vagina. La piel de la mucosa vaginal va a perder el grosor, pierde la tonicidad y pierde la capacidad de retener líquido. Entonces, esto es parte de las cosas que pueden provocar un distanciamiento porque luego de la menopausia, al haber una menor producción hormonal, esto va a conllevar que haya una resequedad vaginal. Esta resequedad es algo que va a molestar sumamente porque al tener una relación con unas paredes vaginales reseca, esto va a provocar fricción. Esta fricción va a durar varios días en cicatrizar. Entonces, esa persona que tuvo relaciones hoy viernes, hoy lunes, un sábado, lo que sea, dure tres días para cicatrizar porque cuando va al baño a orinar le molesta, va a decir, ¡ay, ahí viene Juan otra vez, Dios mío! ¡Qué problema! Entonces, ya no lo vas a estar disfrutando. Entonces, por eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar ayuda. ¿Cuáles son esos síntomas que tiene la mujer? Sabemos que está la resequedad, está la molestia, ¿qué otra cosa? Y la falta de apetito sexual. ¿Puede el estrés? Definitivamente. ¿También? ¿Definuir el apetito? Claro que sí, el estrés, la situación económica, que son de las principales, y los problemas y conflictos no resueltos. Hay conflictos en una pareja que se pueden arrastrar por años y no se resuelven. Muchos tabús, muchos tabús también. Bueno, los tips rapidito, doctor, para mejorar. Ok, lo primero que vamos a decir es que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano terrenal. Tanto el hombre como la mujer, mientras estén vivos, si están sanos orgánicamente. Podemos disfrutar de la actividad sexual. Ahora, ¿qué debemos hacer? La mujer, antes de la menopausia, debe de irse preparando. Y si usted habla con su médico y su médico no le presta atención a sus problemas sexuales, usted tiene derecho a buscar otro que sí lo haga. Como usted, ¿no? Como para usted, ¿no? Opciones. Usted debe de tratar de antes de que se vayan los niños de la casa, de que haya el síndrome del nido vacío, de antes de que llegue la menopausa, de disfrutar con su pareja por lo menos una salida al mes, una salida a la semana, buscar algo, no tiene que salir a consumir, sino dar una vuelta, compenetrarse. Porque muchas veces el rol de madre es un rol que no termina nunca. Llega a la casa y de ama de casa, de esposa, y es un poco abrumador. Opciones. Comunique, hable con su pareja, busque ayuda con su médico. Y sobre todo, yo creo que también la parte física, doctor. A veces estamos las mujeres en los rolitos, y llega el esposo, y estamos ahí limpiando. Yo creo que es una parte. Un texto, un texto, mi amor, ¿cómo estás? Y también el caballero, aparezca con una flor, no la tiene que comprar, usted se la roba del jardín del vecino. Son pequeñas cositas que van a ser la diferencia, y la comunicación sobre todo. Porque muchas veces nos tragamos el problema, y a veces te llevan a la consulta. No, la mujer explotó, porque yo me quité la media y los zapatos ahí. Pero no es eso. Tiene que haber varias cosas que se han ido sumando. La comunicación es lo más importante, porque con comunicación se puede buscar la ayuda a tiempo. Doctor, muchísimas gracias una vez más. Si ustedes saben, si necesitan consultar al doctor, denle una llamadita, de verdad. El mejor sexólogo de la ciudad de Nueva York. Gracias, doctor. Gracias y felicidades a todas las madres. Gracias. Quédense con nosotros, tenemos muchísimo. Para mí, visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor, y no sentía que mi salud mejorara. Pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar, y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias, con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Care. Medicina al alcance de todos. A nuestros pacientes de José Goris MDPC y GWB Medical Office en Manhattan, y a los pacientes de Best Care Ever en el Bronx. Nuestras oficinas están parcialmente abiertas. Estamos funcionando con la telemedicine, llamando a nuestros pacientes a las casas para ver sus necesidades y las medicinas que le hacen falta. Si necesitan comunicarse por cualquier razón, nos pueden mandar un texto al 917-848-1570. Que Dios lo bendiga y que se mantengan saludables. Y saben ustedes que, bueno, este año en cuarentena les ha tocado estar esperando su baby, estar embarazada, a muchas mujeres. Y yo sé que ha sido muy especial tener que estar en casa. Muchas veces no pueden ir a las citas médicas. Pero vamos a compartir ahora un interesante segmento que nos realizó Dariani, que precisamente está esperando también su bebé. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dariani Valerio. Estoy, como pueden ver, hospitalizada debido a mi embarazo de alto riesgo. Pero desde aquí quiero hacerle unas recomendaciones de las cosas que deben y no deben hacer durante su embarazo en esta pandemia COVID-19. Empecemos por decir que debes cuidarte física y mentalmente, aun cuando no tengas un embarazo de alto riesgo, ya que el proceso de embarazo es riesgoso por sí solo. No debes estar parada por mucho tiempo. No debes levantar objetos pesados ni siquiera a tus niños si ya eres madre. Aléjate de las situaciones que te provoquen ansiedad y depresión. Es fundamental que tengas ayuda en casa para poder evitar estos riesgos. Y lo que sí puedes hacer durante tu embarazo es descansar. Hablo de descansar la mayor parte de tu día. Y para poder descansar, pero al mismo tiempo mantenerte en movimiento, te recomiendo que lo que quieras hacer lo hagas sentada o recostada. Por ejemplo, leer un tema de tu interés, maquillarte para que juegues con tu creatividad, ver videos interesantes como proyectos que quisieras emprender, o simplemente hacer eso que tanto has querido hacer y por falta de tiempo no lo has hecho. Último consejo. Si necesitas hablar con un profesional, no lo dudes. Confirma con tu seguro médico tu cobertura, ya que un profesional podría guiarte en esta etapa tan linda, pero tan difícil. Te aseguro que todo esto te ayudará a evitar las visitas al hospital. Y hasta aquí mis recomendaciones. Los invito a que visiten mi página de Instagram, Dariany Valerio TV. Ahí podrán encontrar otro video relacionado del COVID-19 y cómo afecta directamente tu embarazo. Bye. Y queremos una vez más resaltar el gran trabajo que está haciendo el doctor Ramón Talás que junto a Somos Community Care, que en un acto de solidaridad con los colombianos afectados por la pandemia, ha hecho alianza junto a la Cancillería y al Consulado de Colombia en Nueva York, en un esfuerzo conjunto con Caridades Católicas del Arquidiócesis de Nueva York. Además está World Central Kitchen y otras organizaciones y empresarios para entregar 800 bolsas con comidas preparadas, alimentos frescos y un kit de aseo personal. Primero representando a la organización Somos. Estamos muy felices de poderlos apoyar. Es un deber para nosotros ayudar a nuestros hermanos colombianos. En nombre de todos los colombianos que están pasando por esta crisis humanitaria, quiero agradecerles a ustedes, a todos los aliados estratégicos del programa del Ministerio Colombia Nos Une. De verdad que queremos resaltar la cantidad de personas que se dieron cita por allí el pasado miércoles. Sabemos que Somos ha estado repartiendo cerca de 140 mil comidas a 30 programas y a entidades comunitarias a través de Nueva York. Gracias. Estamos muy contentos que vinieron a ayudarnos, a apoyarnos. Es una oportunidad para las personas que no estamos laburando. Los alimentos que dan, la que Dios los bendiga por esa obra maravillosa. Una vez más resaltamos esta linda labor y ahora les dejamos compartir estas imágenes. Y de regreso aquí en el show de Jackie, nosotros queremos felicitar a las enfermeras. Esta semana se estuvo celebrando toda la semana de las enfermeras, todos los enfermeros. Y bien merecidos. Desde aquí nuestro abrazo. Nos quitamos el sombrero por esos héroes que han estado en la batalla, en frente de este virus. Y con ella quiero felicitar a mi hija Cheryl, que ha estado trabajando como enfermera, teniendo pacientes del virus en White Plain Hospital. Desde aquí, mi saludo, mis abrazos y mi respeto a los enfermeros y a los doctores. Y para ellos, vamos a estribar el video de Fonzi, como siempre, con lo mejor. Y vamos a una pausa, pero luego de la pausa vamos a hablar de cómo el banco está ayudando financieramente a las personas que quieren refinanciar o comprar casa. Y además, Marielena nos estará hablando de Fon Shui. Sí, cómo podemos activar en nuestra casa la energía para sentirnos con más optimismo, para sentirnos mucho mejor en el ambiente del hogar. Con eso regresamos, no se vayan. ¿Sabías que tú eres lo que comes? Y que a veces resulta muy difícil lograr que tu familia consuma alimentos saludables. Por eso, les preparo sus platos favoritos con jamonada Don Filo. Una excelente fuente de proteínas hecha 100% con pechugas y muslos de pavo muy baja en grasa. Jamonada Don Filo. Le encanta a los niños y a los no tan niños. Y es perfecta para quienes no consumen carne roja. Jamonada Don Filo. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Otro producto Sibao Meet. Durante este tiempo de incertidumbre, tenga presente que la Oficina de Servicios y Apoyos de Adicciones del Estado de Nueva York continúa ayudando a quienes luchan con trastorno por consumo de sustancia. Los servicios de tratamiento y recuperación están disponibles de forma remota por teléfono, videoconferencia y vía internet. La ayuda está disponible y la recuperación es posible. Visite el sitio web de Oasis o llame al Hopeline del Estado de Nueva York. Mi gente, y hoy celebrando el Día de las Madres, vamos a hablar junto a Vianney Ogando de Gold Latino. Nuestro segmento que siempre estamos tratando de llevar esa lucecita, todas esas preguntas que ustedes tienen. Y uno de los sueños que tenemos las madres es tener nuestra propia casa. Vianney, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jackie. Yo, como siempre, muy feliz y contenta de poder compartir contigo en este espacio, pues orientando a todas las familias en el proceso de compras de casa. Y este domingo especial, felicitando a todas las madres. Así que felicidades para ti también. Gracias, muchísimas gracias, Vianney. ¿Y qué tiene Gold Latino para esas madres que están pensando ahora, bueno, quiero comprar? ¿Pese a pagar? Pese a la pandemia, pese a la situación difícil que estamos viviendo mundialmente ahora, ¿le gustaría tener su casa? ¿Qué ayuda financiera le está dando el banco? ¿O para las personas que ya tienen su casa? Bueno, a todas esas madres que están pensando comprarse su casa, lo primero es que quiero decirles que este es el tiempo especial en el cual deben de hacer sus aplicaciones y ver en qué circunstancia financiera se encuentran en este momento. De esta manera, nosotros como asesores podemos guiarlas paso a paso para que el resultado sea muy positivo para ellas en cuanto a la compra de casa. Con relación a lo que muchas personas nos llaman, Jackie, y nos hacen la misma pregunta que me acabas de hacer con relación a qué beneficios el banco nos da. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos subsidios que el banco nos puede proveer? Y quiero aclarar esto muy bien porque el banco no es el encargado de subsidiar préstamos. El banco tiene algo que se llama acreditación o crédito. Cuando evalúan un programa o un caso que no califica porque quizás le hace falta 4 mil o 5 mil dólares, pues el banco lo evalúa, verifica si este file pues tiene un sentido económico para ellos. Tenemos que recordar que es un banco y que hace negocios. Entonces, si el file tiene un sentido económico para ellos, el banco con gusto le puede acreditar 3 mil, 2 mil, 5 mil. He visto casos de hasta 6 mil dólares que se le acreditan a nuestros customers para que puedan calificar cuando esté por sus ingresos o los fondos no puede hacerlo. Pero es algo que quiero destacar esta mañana, Jackie. Los fondos para subsidios para primeros compradores, para madres solteras, hay muchos programas, pero esos programas vienen desde el town o la ciudad donde usted se encuentre, dentro del estado de donde usted vive. Los bancos no son los encargados de suministrar esos subsidios. Obvio, sí trabajamos con ellos. Cuando ya hay una persona que tiene un subsidio de 10 mil dólares para down payment, de 15 mil dólares para down payment, obvio, el banco los recibe y eso le ayuda a la persona a completar su dinero que necesita para poder cerrar en el caso de la persona cuando aplica. Esto es lo que pasa. Qué interesante. O sea, que de todas maneras lo mejor es ir de la mano de una persona que tenga la información. Y hay mucho de qué hablar en cuanto a los intereses. En este momento, los intereses hipotecarios, que dice que sube, que baja, que está. ¿Cómo está? Jackie, históricamente e increíblemente, los intereses hipotecarios continúan en el suelo. Esto es algo que, gracias por hacerme esa pregunta, es muy importante porque los dueños de casa, sobre todo, deben de aprovechar este tiempo. Los dueños de casa que todavía siguen teniendo intereses altos, es bueno que hagan sus aplicaciones y vean qué intereses le corresponde. Vean cuánto dinero se puede ahorrar año tras año, bajando los intereses que actualmente tienen. Últimamente, solo por darte un ejemplo, Jackie, últimamente hemos estado haciendo refinanciamientos y preaprobaciones, precalificaciones para los nuevos compradores hasta con un 2.75%. Dime tú si ese interés no está bueno, ¿no? No, todos juntos. Eso está buenísimo. Y entonces, cuando esto ya pase, lo de la pandemia, lo del coronavirus, pues que la economía se empieza a ajustar y a estabilizar, entonces ahí es que va a haber como ese movimiento entre los intereses y los valores de las propiedades. Por eso es bueno tomar acción hoy. Hoy tú le has dado un regalo de Día de las Madres a todas esas madrecitas que estamos con un montón de preguntas, pero las que quieran comunicarse contigo sabemos que lo pueden hacer ahora virtualmente y que tienen seminarios. ¿Cómo lo hacen? Así es. Tuvimos un seminario la semana pasada con 15 familias a las cuales agradecemos que hayan participado y queremos invitarlos a que nos llamen. Los números están en pantalla. Nuestra dirección de la página, también de la página web de nosotros, de GoLatino, está en pantalla. Comuníquese con nosotros. Hablamos español y queremos ayudarles. Muchísimas gracias y que la pases rico este domingo, Vianney. Hasta la próxima semana. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. ¿Sabías que tú eres lo que comes? Y que a veces resulta muy difícil lograr que tu familia consuma alimentos saludables. Por eso les preparo sus platos favoritos con jamonada Don Filo. Una excelente fuente de proteínas hecha 100% con pechugas y muslos de pavo muy baja en grasa. Jamonada Don Filo. Le encanta a los niños y a los no tan niños. Y es perfecta para quienes no consumen carne roja. Jamonada Don Filo. Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Otro producto Sibao Milch. Para mí visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor. Y no sentía que mi salud mejorara. Pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar. Y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias. Con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Care. Medicina al alcance de todos. Y ahora voy a combatir con ustedes unos mensajes muy, muy especiales. Está María Elena Núñez con sus tips de cómo podemos dar energía a nuestra casa en este tiempo. Gracias, Jackie. Siempre un gusto estar aquí en tu programa El Show de Jackie. Esta mañana quiero presentarles el tema de Feng Shui, que es para elevar la energía de nuestras casas. En esta época que estamos pasando dentro de ellas por mucho tiempo, es muy importante tener puntos específicos. Ahora les quiero presentar pasos fáciles que ustedes pueden realizar y chequear para subir y elevar esa energía de nuestros hogares. El primer paso es la puerta de entrada. Porque la puerta de entrada simboliza la boca de la energía. Es por donde entra la energía a nuestro hogar y entonces nos trae las oportunidades. Entonces, para ello tenemos que visualizar que todas las cosas que cuando abrimos la puerta de entrada nos brinde armonía. Que se abra bien, que no tengamos obstáculos, que la puerta no suene, que la puerta esté en buenas condiciones, que no esté rota, etc. Todo eso influye para las oportunidades. También una cosa interesante es que podamos tener tres monedas chinas, por ejemplo, y que las podamos amarrar con una cinta roja. Y si no tenemos las monedas chinas, tres monedas de la misma denominación en algo rojo, que lo pongamos debajo del tapete de la entrada de nuestra casa. El segundo punto son las direcciones. Direcciones son importantes. Tener, por ejemplo, una brújula que la podemos conseguir en nuestro celular. Ahora todos los celulares vienen con esa brújula. Entonces nos ponemos desde el centro de la casa y vamos moviendo esa brújula para mirar dónde se encuentra la dirección suroeste. En este mes, la dirección suroeste está relacionada mucho con la energía de la mujer. Y necesitamos minimizar porque hay ciertas energías que pueden afectar las relaciones entre las mamás y las hijas, entre la mujer y la suegra, a veces entre mujeres también. Entonces es una energía un poquito de discordia. Entonces minimizar con el metal y tratar de mantener una mejor comunicación. Prudencia es la palabra para este mes, para nosotros las mujeres. Minimizamos con la energía de metal. Cualquier adorno de metal es bueno. Pero también tenemos energías positivas. La energía de la dirección sureste, noroeste y noroeste son energías de prosperidad. Cualquier símbolo que ustedes tengan o simplemente deseos, metas, etcétera, que brinden prosperidad, podamos utilizar y ponerlas en estas direcciones. Nos brinda esa energía de gran riqueza y prosperidad, ¿verdad? También podemos utilizar la energía noreste en este momento que necesitamos esa energía de protección y de salud. Nosotros cuando visualizamos dónde está la energía del noreste, nos tenemos que poner de espaldas a la energía del noreste y visualizar por protección, por salud, por armonía en nuestra casa. Y nos va a ayudar a regenerar y subir la vitalidad en nosotros. Y por último, traer energía de flores, energía de plantas, energía viva a nuestra casa. Traer vida, amor, salud y prosperidad es lo que deseamos para este mes de mayo. Cualquier otra información que ustedes quieran profundizar en lo que es el tema del feng shui, pueden visitar mi página marialenatips.com. Gracias. ¿Y qué rapidito se va el tiempo? Bueno, yo sé que muchos de ustedes están en cuarentena. Tenemos ya, pues, parcialmente, ya a partir de esta semana, algunos negocios que están abriendo en el área triestatal. Está una buena temperatura. Mucha gente ya está desesperada por salir, pero de verdad que hay que mantener la distancia social. Hay que cuidarse. No es un juego todavía. No vamos a desesperarnos tan pronto y vamos a seguir cuidándonos, mi gente. Y desde aquí, un abrazo más a todas las madrecitas. Este es mi primer año que perdí a mi mamá, pero sé que desde el cielo mi mamá, pues, está feliz y contenta. Así que, mami, desde aquí te mando un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, pues, que tengan feliz resto de la semana. Disfruten, comparten, aunque no sea personal, manden ese abrazo de luz que le mando a todos ustedes. Y les dejo con un poquito más.